A simple vista, esta joven de 20 años parece una madre común, una esposa dedicada a su familia, pero por vivir en Buenavista, Tomatlán, en la tierra caliente del Estado mexicano de Michoacán, ella y sus vecinas ya saben manejar armas. Estamos en la lucha contra la nueva generación porque nos están matando mucha gente inocente. Ya son cinco en los grupos de autodefensas michoacanos que han aceptado a mujeres entre sus filas, porque esta zona es cuna de las industrias aguacatera y limonera nacional, y desde hace una década no ha podido librarse de los grupos criminales. Tengo 19 años y estoy en la lucha porque ya estamos hartos, todo el pueblo, estamos unidos porque ya queremos que la dilincuencia pare. Estas jóvenes patrullan las carreteras y también están en los retenes, donde los enfrentamientos ocurren todos los días. Y aunque el que les dio fama internacional, el doctor José Manuel Mireles, falleció en noviembre por el COVID, ellos aseguran que otra vez todos los grupos se están uniendo. La reparación de estos grupos hizo que Andrés Manuel López Obrador dedicara parte de su primera gira de trabajo de este año a Michoacán. Mientras el presidente mexicano inauguraba las instalaciones de la Guardia Nacional en Cotija, los convoyes de las autodefensas vigilaban el Estado. Queremos paz y seguridad para nosotras y poder vivir la vida que nos merecemos y no estar peleando por nuestra seguridad. La Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.